Hay amigos, compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página. No, 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 no. Es que es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente llegara a la conclusión de que todos somos iguales. ¿Cuál cambio? Si los hijos de Andrés Manuel son como los hijos de otros presidentes, igualarnos. No, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha y tenemos ideales y tenemos principios. Y yo decía en la campaña, lo repito, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso puedo decir, ¿qué tengo de mis bienes? ¿Por qué otros no van a poder decir? ¿Cuáles son sus bienes? ¿Cuántos departamentos tienen en México? ¿Cuántos departamentos en el extranjero? Lo de José Ramón, la renta de una casa, con eso, todo el ruido, sin probar absolutamente nada. Da a conocer, José Ramón, en qué empresa trabaja. Y ayer el Reforma, sin pruebas. Da a conocer de que yo le di permiso a esa empresa turística para el uso de playas y para tener las concesiones y poder construir sus hoteles. Cuando es una empresa que tiene años en el sector turismo y que tiene hoteles en todas partes y todos sus permisos se los han dado los anteriores gobiernos. Ellos, ah, pero siembran o quieren sembrar la duda, porque usan la máxima de lampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Si yo fuese corrupto Ya me hubiesen Hecho papilla Ya lo he dicho y lo repito Pero tengo autoridad moral Si te gusta este video Suscríbete Apoya la Cuarta Transformación Dale like